Aunque hemos hablado de quién podría salir si viene Mbappé, que a lo mejor no hace falta porque Tebas ya ha dicho que el Madrid no tiene que vender a ningún jugador para que pueda venir a Mbappé, para encajarle en el tema de salarios y todo eso, lo cierto es que va a haber un jugador por el que este verano van a empujar como animales, como alimañas, desde la Premier. Ese jugador es Fede Valverde. Y dejadme que os diga que esto no va a ser desconocido para él, porque por Fede Valverde llevan detrás años, especialmente en Liverpool, que intentó ficharle. Probablemente el Arsenal, probablemente el United, que se va a deshacer. Hasta de 11 jugadores han dicho que es una auténtica locura. 11 jugadores de limpia. Pues evidentemente quiere reponer con los mejores jugadores del mundo o con algunos de los mejores jugadores del mundo. Y en ese rango está Fede Valverde. Otra cosa distinta es que Fede Valverde vaya a aceptar. Fede Valverde no se va a mover del Real Madrid en tanto en cuanto no vea que le quitan la silla. Entonces, en este sentido, si la directiva, a no ser que se encontrara con una oferta de, vamos a decir, 120 millones, y de repente Fede Valverde dijera, ah, bueno, pues la voy a considerar, no se va a mover. O sea, el Real Madrid no va a echar a nadie. El Real Madrid no va a echar a Valverde. El Real Madrid preguntaría a Valverde, diría, oye, tenemos esta oferta por ti, ¿qué te parece? Y Valverde seguramente diría que no, porque le está encantado en el Real Madrid. Nosotros estamos encantados de que esté en el Real Madrid y veo muy difícil que Fede Valverde se vaya. Pero eso no quiere decir que clubes de la Premier, de tanto prestigio como el United, como el Liverpool, como el Arsenal, estén detrás de él y que le quieran. Y esto aplica para muchos otros jugadores del Real Madrid que se van a ver en una situación similar. No descarto siquiera ni que a Ceballos no le llamen tan bien. Porque, lógicamente, la situación que tiene es compleja. Otra cosa diferente es la edad que se le ha echado encima. Pero que Valverde va a estar en el punto de mirada de la Premier, de eso no lo dudéis. Pero ni por un momento, porque va a estar y le van a llamar. Otra cosa diferente es lo que pasa al final, que yo creo que él se va a quedar. Pero la Premier va a tirar muy duro por Fede Valverde. Y si no, al tiempo. Que no va a ser tan difícil.